Sin duda es importante el hecho de que haya gente en los eventos deportivos, nada más en el fútbol. Pero bueno, sabemos lo que está pasando no solo en México, sino en el mundo. Creo que las autoridades tomaran las medidas correctas y las mejores decisiones para que no haya ningún riesgo de algún contagio importante.